Ampliamos nuestro cono monetario. Nuestros billetes cuentan con los más avanzados elementos de seguridad. Marca de agua, la imagen del personaje y la denominación en números del billete se observa con nitidez al contraste con la luz. Ampliación del cono monetario, una medida que beneficia a toda la población. Banco Central de Venezuela.